Bienvenidos a un nuevo tutorial, hoy les traigo la canción de Ipsi Lauren a cargo de Oscar Maidon. Esta es una de las canciones que tomó mucha fuerza en esta semana y la verdad es que está muy buena, así que vamos a darle. Cualquiera de los accesorios que veas en este video, como las púas, el afinador que lo tengo por acá, el capotraste que lo tengo aquí, o las cuerdas, las puedes adquirir entrando al link de la descripción. No le tomes importancia el capotraste que tengo aquí, ya que bueno, tengo mi guitarra afinada un tono abajo, entonces al ponerlo en el segundo traste se hace afinación estándar, para ti quedaría el traste 1, traste 2, traste 3, traste 4, etc. Los acordes que estaremos usando para esta canción son nada más 4, vamos a comenzar con el primero que sería un Fa mayor. Estaremos usando también un La menor. Estaremos usando un Do mayor. Y por último estaremos usando un Sol mayor. Consejo extra, si tocas con cejilla se va a escuchar mucho mejor. El rasgo que estaremos usando es un típico 6 octavos, que ya lo he enseñado infinidad de veces, y te voy a dejar una tarjetita por aquí arribita, y también algunas variantes que te podrían servir, te dejo aquí la tarjetita. Sería algo como esto. La letra de esta canción la dividí en 4 partes para que sea más fácil de explicar, vamos a comenzar con la primera y vamos a entrar en un Fa mayor. Ipsa y Lauren, y si no es Dior, que no, que no, cambiamos a La menor, que no la llamen, le encantan todos los detalles, y así es donde entro yo, terminamos en el Sol, entro yo. Todas estas púas de aquí te solucionan un problema, y es que cuando tú estás tocando, que a mí me pasa siempre que se me zafa la púa, entonces la forma de evitarlo es con estas. Estas púas, por más que tú toques, nunca se te van a caer, créeme que nunca se caen. Entonces, si te gusta algún diseño, algún tipo, te voy a dejar el link en la descripción. Además, con el código de descuento Estilo Music 2024, tienes un 15% de descuento en cualquier compra, incluyendo cursos. Para los aparteos vamos a hacer lo mismo, vamos a entrar en un Fa, pero ahora sí vamos a entrar con el rasgueo. Sería de la siguiente forma. Sus quedantes, empresarios y traficantes, cambiamos a La menor y traficantes, no me asustan esos, cambiamos a Aldo, esos no nadie, amigo vas a estar. Y terminamos en el Sol Mayor, vas a estar. Si eres guitarrista y todavía no puedes sacar tus propias canciones a oído o te cuesta sacar requintos y adornos, pues te voy a dejar un curso con el cual vas a poder solucionar ese problema aquí a continuación. Tengo dos cursos, uno para aprender a tocar desde cero y otro para aprender a requintear. Uno te enseña a tocar desde cero tu primera canción y otro te enseña un montón de escalas para tocar requintos. Más de 427 personas han aprendido a tocar y lo más loco lo hicieron en tan solo 8 semanas. Lo único que debes hacer es ingresar al link de mi página y adquirir el curso que desees. Para la parte 3 la vamos a entrar en un Fa Mayor y sería de la siguiente forma. Cambiamos a la menor. Todo más teniste tu animal. Nos vamos al Do. Cuántos roles te ocupo comprar. Nos vamos al Sol. Un besito nada más. Ahora la parte 4 y última vamos a entrar también en un Fa Mayor y sería de la siguiente forma. Le mando dinero a tus papás. Cambiamos al La menor. Muevo el mundo si es por ti no más. Nos vamos al Do. Eres una buena. Eres más buena en la actualidad. Mi güerita. Cambiamos al Sol. Mi güerita. Do Rockstar. Y te vas al Fa ya para entrar al Re Quinto. Y básicamente este fue todo el tutorial. Espero te haya gustado y te hayas aprendido. No olvides dar un like. Suscribirte y comentar que otro video podemos traer. También te invito a que veas mis tutoriales de Bajoloche que han tenido mucha aceptación. Y otros videos que tengo por aquí en el canal. Así que nos vemos hasta el próximo tutorial.